¡Suscríbete al canal! ¡Interesante! ¡Interesante, oye! ¡Interesante, pues! ¡Interesante, pues! ¡Toma por culo! ¡Vale! ¡No te ha dado! ¡No te ha dado eso! ¿Cómo no te ha dado eso? ¡Ah, y eso sí! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! ¡Vale, ¿dónde está? ¡Vale! ¡Hola, crack! ¡Ahí tenemos otro! ¡Vale! ¡No! ¡Uy, coño, que no se moría! ¡Está aquí arriba! Bueno, si tú lo dices ¿Está arriba o está abajo? ¡Ah, no tengo ni idea dónde está! Voy a poner el clemo por aquí Porque ahí hay uno ¡Uh! ¡Te viene por ahí! ¡No! ¡Qué lástima, tío! ¡Vale, vale, vale! Oye, estamos pegando unos tiritos Bastante ricos, ¿no? Estamos... No me importa lo que nos saquemos La verdad ¡Uy! A los dos El primer tiro ha sido muy falso Porque pensaba que le había dado Pero, bueno ¡Avión espía listo! ¡Vale! Creo que hay gente allí Me ha visto, ¿no? Me ha visto cruzarme ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Cojones, tío! ¡Qué fail! No me lo esperaba Ese fail tan grande A tu casa Impacto, tío Anda, primo ¡Anda, pri! ¡Anda, pri! What the fuck? ¡Muérdate ya, tío! Pesado Cuidado que por aquí hay gente Vamos a recorrer esto Vale Aquí los quick-up La verdad Que son complicados de hacer Sinceramente No son tan fáciles como ¿Qué hace este hombre aquí? ¡Avión espía a la estera! ¡Madre mía! Me ha salido de chamba Todas las cosas como son, tú ¡Ah, y otro va, papá! ¡Pero bueno! ¿Te imaginas que le doy? ¡No! ¡No, tío! ¡Le da en la cabeza, tú! ¡Qué ventas container! ¡Bah! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado porque me he echado para atrás! ¡Seré gilipollas! Las cosas como son Las cosas como son ¡Y el tomajado ese porque lo fallaba! ¿Alguien me lo explica? ¡Cállate ya, hombre! ¡Pesado! ¡Que era un pesado! ¡Ostras! ¡Bueno! ¡Y esa piña, chaval! ¡Escopeta, tío! ¡Toma! ¡Vale! ¡Otro! ¡Espera! ¡A tu ruidora in the face! ¡Que ni nadie! ¡Para tu casa, crack! ¡Vale! Lo hemos hecho bien ¡Limpieza a fondo, eh! Totalmente Esto por aquí No sé por qué Pero estoy viendo que me va a caer a mí el coche Ah, no, el coche no Tío Ahí hay uno Para ti, caballero Que tiene toda pinta Aquí está mi compa Madre mía Mi compa no se mueve, tú, de ahí Mi compa no se mueve ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡What the fuck! ¡What the fuck, tío! ¡Cómo ha podido ser! Y hacemos la última Con nuestra querida Claymore ¡Sí, señor! El Raider Sniper Faze, búho Faze, búhos Black Ops ¡Uno increíble! Dios mío de mi vida 32 bajas A 13 muertes Jugando con Tomahawk Jugando con L96 Increíble Quiscope por aquí Quiscope por allá Tiracos por allá Tomahawk por allí ¡Amazing Spiderman, chicos! ¡Amazing! Así que, chicos, de verdad Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y, por supuesto Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!